Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Primera estrofa del Martín Fierro Como ya sabemos, el Martín Fierro, nombre que se le da al conjunto de los dos poemas La Ida y La Vuelta, es un poema gauchesco fundacional de la literatura argentina, al menos así lo definió Leopoldo Lugones. Le mismo se escribió en 1872 la primera parte y en 1879 la segunda. Martín Fierro es un gaucho trabajador, el prototipo de gaucho, el cual se ve perjudicado por las injusticias de la época. A tal punto llegan estos males para él, que decide volverse un gaucho matrero. Durante toda la obra podemos ver que él posee una independencia, a la cual está muy aferrado. Es heroico desde el punto de vista que no le tiene miedo a nada, conocedor del campo y sus actividades, y tiene una vida llena de penas y pobrezas. Se dice que el poema es una protesta ante las políticas del entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento, de reclutar a los gauchos para luchar contra los indígenas. En la primera parte podemos ver a un fierro más rebelde que ante las injusticias sufridas busca romper su vínculo con la sociedad e irse a vivir con los indios. En cambio, en la segunda parte, el gaucho sufre una transformación y regresa a la sociedad, incluso preocupándose por darle consejos a sus hijos. José Hernández trató de reflejar el lenguaje gauchesco, es decir, de los gauchos argentinos, en el Martín Fierro. Esto supone una clara modificación del lenguaje argentino, y que incluso muchos autores llegaron a marcar como el genuino idioma nacional argentino. En su época, el uso del habla rural del campo fue objeto de crítica por parte de algunos de sus contemporáneos, ya que consideraban a esto como un habla inculta. El lenguaje está en constante estado de transformación y siempre tiene movimientos a favor y en contra. Para ilustrar un poco, se usan palabras como paciencia o redepente en vez de paciencia y de repente. Se suprime la terminación ado, por ejemplo, hacia el otro lado quedaría como hacia el otro lao. Y muchos otros cambios que se los pueden ver a la perfección en el poema. Teniendo en cuenta que el gaucho Don Segundo Sombra existió realmente, y que en otro video hablaremos sobre el libro de Guiraldes, algunos dicen que Martín Fierro pudo haber tenido una existencia histórica. No se sabe a ciencia cierta, pero más que nada se lo supone como un ideal de los gauchos que existieron en la época. Adaptaciones En 1967, el Canal 7 de la televisión de Buenos Aires transmitió una novela basada en el poema dirigida por David Stiebel, con Federico Lupi como el gaucho Martín Fierro. En 1989, se produjo el filme de animación con producción de Argentina, Colombia y Cuba Martín Fierro, dirigido por Fernando La Verde. El 8 de noviembre de 2007, se estrenó una adaptación del poema titulada Martín Fierro. La película dirigida por Norman Ruiz y Liliana Romero, tuvo un guión de Horacio Greenberg y Roberto Fontana Rosa, quien aportó también sus dibujos. Curiosidades En la literatura argentina, Jorge Luis Borges relata la muerte de Martín Fierro en su cuento El Fin, a manos del hermano del gaucho negro que Martín asesina. Horacio Guaraní interpretó el poema en canciones, como también lo hizo Jorge Cafrune. José Hernández fue desterrado en Brasil y regresó a la Argentina de forma clandestina. Ahí, en su vuelta, alojado en una habitación, escribió gran parte del poema. La primera edición fue en un papel de baja calidad y parecía más un cuadernillo que un libro. El éxito fue notable, a pesar de que sus lectores pertenecían a la clase humilde y el poema no era visto como aceptable en los círculos literarios, solo en 1873 se vendieron más de 64.000 ejemplares. El relato de Martín Fierro finalizaba cuando el gaucho se internaba en La Pampa junto a su compañero Cruz, huyendo de la justicia para unirse a los indios. Muchos entusiastas lectores le preguntaban a José Hernández si Martín Fierro volvería a aquel viaje. Por ese motivo, la segunda parte se llamó La Vuelta de Martín Fierro. Leopoldo Lugones, en su obra literaria El Payador, calificó este poema como el libro nacional de los argentinos y reconoció al gaucho su calidad de genuino representante del país, emblema de la argentinidad. Para Ricardo Rojas, representaba el clásico argentino por la antonomasia, el gaucho dejaba ser un hombre fuera de la ley para convertirse en héroe nacional. Leopoldo Marechal, en un ensayo titulado Simbolismo del Martín Fierro, le buscó una clave alegórica. José María Rosa vio en el Martín Fierro una interpretación de la historia argentina. Este libro ha aparecido literalmente en cientos de ediciones y ha sido traducido a más de 70 idiomas, entre ellos el esperanto y el quichua. Y llegamos al final del video. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por el clásico libro de la literatura argentina, El Gaucho Martín Fierro. Hasta la próxima.